mucho. Lo lo que hay que aclarar también eh porque yo creo que es importante Romina es que el fiscal José Domingo Pérez va en el caso particular de él a Brasil luego de haber tramitado junto con con el jefe del del equipo de lavado de activos del Ministerio Público el doctor Rafael Vela una solicitud para que este testigo Jorge Barata declare como tal no es un colaborador en este caso como testigo con respecto a la 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 la